¿Se propusieron también hacerlo por julio? ¿Fue una semana muy especial esta? Sí, indudablemente. Van varios partidos en los cuales el equipo se entrega por completo, hace todo, tratando de respaldar al entrenador. Sabemos la gran persona que es, el aporte y la importancia que tiene para este grupo. Y por eso el esfuerzo, hemos legado esfuerzo tanto en Brasil, en Uruguay, como hoy día también. Creo que quizás esta próxima semana sea lo más cercano a la normalidad que podamos tener. Así que ojalá que nos agarre bien parados, fuertes para la semifinal.